Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad, un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos, CFMoto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios. Con más de 11 años en Chile, CFMoto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos. Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl. Autotáter Sal está desde Antofagasta hasta Puerto Varas, donde encontrarás una gran variedad de vehículos, camionetas y furgones, seminuevos, excelentes precios y las mejores opciones de financiamiento. Visítanos en la sucursal de Santa Cruz, ubicada en Avenida Ramón San Furgo 648. Los ejecutivos te están esperando. Autotáter Sal, tu camino comienza aquí. ¿Qué es el poder? Creímos que tenía que ver con fuerza, con potencia, con capacidad. Pero en realidad, podrás tener la libertad de hacer lo que necesites. Por eso, creamos una pick-up preparada para lo que tengas en mente. All New Colorado, el verdadero poder. Chevrolet. Find New Roads. Bienvenido, amigos de Aventura 4x4. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Rafita? Hola, Omar. Hola, amigo. Allá en sus casas. Omar, cuéntanos qué se nos viene para este año. Lo primero, contarles que cumplimos 20 años al aire. Maravilloso. Un gran orgullo para nosotros como programa. Y lo primero fue preparar nuestra Colorado. Dejarla impecable. Realmente lista para recorrer las rutas más increíbles de Chile. Y también, por supuesto, su regalona. La Diablita. La Diablita. La CFMoto 850XC. Nuestra fiel compañera. Y además, para que ustedes sepan, vamos a conocer lugares hermosos como Chillán, Puerto Pirihueco, Argentina. Rafita no cuente más. Bueno, veamos ahora entonces lo mejor de Chiloé junto a los mitológicos 4x4. Ahí podrán conocer a dos mujeres del 4x4, rudas, increíbles, grandes personas, a Miriam y Claudia. Veamos entonces las imágenes que escogimos para usted. Eso, Marcela. Busca huella. Volantea. No te asustes. ¿Qué pasó? Tendrías que haberte inclinado al lado derecho de la moto para tener un mejor agarre con los neumáticos. Juan Carlos, como un gran caballero, la ayuda a salir de este lío con buenas muñecas. Y... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está difícil el terreno? Mejor nos ayudamos del winche de nuestra CFMoto, que viene de fábrica. ¡Qué buena moto! ¡Ah, sí! ... ... ¡Gracias por ver el video! No bajes el pie de la moto, ya que te puedes enredar con la rueda. Y la técnica para esta pasada es el contrapeso, para que los neumáticos tengan un mejor agarre. ¡Vamos Juan Carlos! ¡Hay máquina y piloto! ¡Así es que no tendríamos que tener ningún problema! ¡Un poco de vuelo y a continuar volanteando! ¡Y a fondo en low! ¡Gracias! 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 ¡Ayudando a salir! ¡Vamos Claudio! ¡Con este patrón no te detiene nadie! Bueno, pero el infaltable copiloto... ¡Y qué mejor! ¿Que tu mujer? ¡Miriam! Te recordamos siempre usar guantes en estas ocasiones, ya que el cable puede estar dañado en algunos tramos y no queremos que se estropeen tus lindas manos de madre. Muy bien, escuchaste nuestro consejo Miriam, respecto a los guantes. Y, nuevamente ayudando al marido... ¡Una Miriam de fuerza! ¡Muy bien el trabajo Miriam! Lo que sí, te recomendamos para unas próximas intervenciones. Colocar un saco de arena en el cable como peso, ya que, si llegase a cortarse esa piola, esta no salga disparada como un látigo y pueda provocar un accidente. ¡Qué ganas de haber estado ahí con esas grandes mujeres guipiando, embarrándome! De verdad, hubiese sido un sueño. Te creo, totalmente te creo. Omar, cuéntanos, porque pasó algo maravilloso. Fue un momento mágico, Rafita. Nos encontramos con un animal endémico propio de Chile, evidentemente, único en el mundo. Cuando estábamos subiendo a esta trepada, Mauricio Martín nos llama a que observemos sigilosamente a uno de los ciervos más pequeños del mundo. El pudú es un género de cérvidos nativos de la región andina de América del Sur. Son los ciervos más pequeños del mundo y son conocidos comúnmente como pudú, vocablo que proviene del Mapo Dungún. Un hermoso ciervo que nos vino a saludar y compartir un rato con los amantes de la naturaleza y el off-road. Qué ganas de haber estado hoy en Chiloé. La verdad, es un lugar realmente hermoso. La próxima vez que vayan, no me dejan acá, yo voy sí o sí. Rafita, me encanta escuchar lo que me dices porque es el espíritu de Antuila 4x4, es nuestro espíritu. Que la gente esté motivada a descubrir un Chile desconocido, al cual solamente puedes llegar a través de tu 4x4. Y en particular, con gente de la zona, con gente local, que nos convida a descubrir su tierra. Y lo que vamos a ver ahora, tú eres el protagonista. ¿Cómo? Sí, cuando fui a Marauco y fuiste copiloto de Cristian Gutiérrez y pasaron un susto bien grande. Dime la verdad, ¿te dio miedo? La verdad que más que miedo me preocupé. Ya con los años uno sabe más o menos los riesgos que asume. Pero lo primero era ayudar y apoyar a Cristian, darle algunos tips, el de la novato, y además andaba con un 4x4 que estaba al 3 y al 4. Qué valiente, doctor, la verdad, yo no me hubiera asumido. Son cajes del oficio, estábamos ahí para eso, para ayudar. Y también para que los amigos en la casa aprendan a través de nuestra experiencia. Veamos entonces, doctor, la experiencia que tuviste con nuestro amigo Cristian. Vamos. Estamos con el motor de este auto apagado, no enciende. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos freno y tampoco tenemos dirección. Escucha, ¿qué pasó? Uy, que es complicado todo el mundo. Cuidado, 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 espérate. Damos vuelta el burro. Estamos complicados. El tiempo corre, se va a oscurecer. Tenemos Terlant Cruiser con una rueda en el aire, literal. Adelante, ¿cuál está complicado? Está que se nos queda la quebrada. Hemos tenido que recurrir, amarrando atrás por seguridad, con la Hilux. Miren ustedes, ¿cómo se nos dobló el soporte acá? Con la fuerza que hace. Y además, lo tenemos adelante, tirando con una Hilux roja, agarrada por los dos lados para no se caiga. Y fuera de eso, además, tampoco parte. Entonces, una vez que nos metamos en la huella, va a que agarrar el vuelo, engancharlo en segunda, y que arranque inmediatamente y tener el motor ya, porque está sin motor. Y sin motor no hay freno y tampoco hay dirección. Y acá, muy complicado. Se complicó la cosa por eso, ¿no? Se complicó, más encima, el hombre venía con el cambio puesto, rueda frenada, más pesa, una cadenita, cuincha nomás, tratar de meterlo en la huella, y el hombre que recrocea va a intentar hacerlo partir por sus propios medios. Una vez preso, lo desconectamos, intentamos desudir la mítica. Oye, compadre, ¿tenéis experiencia allí viendo, no? No, primera vez. Primera salida del jeep. Lo tengo, puta, un año ya. De mayo del 2017 más o menos que lo tengo. Oye, te vi bien complicado con la rueda ahí en el aire, colgando al borde del precipicio. Fue complicado. ¿O has estado solo o no la contáis? No, no la cuento. ¿Está ahí en neutro? Sí, ahora sí estoy en neutro. Perfecto. ¿Por qué te has asustado, mijito? Casi me parto de la quebrada. No sé, te vemos cuando estaba colgando, no era menor la cosa. No era menor. Aquí estamos, parte de la aventura. Parte de la aventura. Amigo, por favor, llévese el burro. Y ahora está en neutro, está como de quinta. Sí, venía con la rueda para el frenado. ¿Estaba fácil el día? No, para nada. Estaba súper complicado. No pensamos que ya está así la rueda tampoco. No, pero ha sido mejor dentro de todo. Sí. ¿Ah? Para la derecha, bien para la derecha. ¿Para adelante? Para la derecha, para la derecha. Bien, 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 bien para la derecha. Estamos apuntando el precipicio, bien para la derecha. Ya, bien pegado el cerro. A fondo. Nicolás, luego de haber ayudado a Cristian, continúa subiendo en esta trepada en su Toyota con motor 2RZ, suspensión Bilstein, neumáticos 40, con bloqueo trasero indura. Maestro, buenísima trepada, Nicolás. Ya que está, nos toca. La primera es ahí nomás, nos vamos. Bien pequeño el cerro. Mantenlo, manténlo, 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 manténlo. Manténlo, manténgalo, manténgalo, acelera. ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Estás en Gey? ¿Cómo, Cristian? Ahí parece que entró. ¿Andábamos sin tracción? ¡Estamos pegados! ¡Para atrás llegará vuelo! Felipe no tuvo más paciencia y decidió ayudar en su Toyota con motor V6, suspensión Fox de aire, locker delantero y trasero, neumáticos Boger y un montón de etcétera más. Bueno, Felipe nos va a ayudar con su Toyotita nuevamente acá aparece el espíritu Geybero se bajan, se ensucian, amarran acá andamos cómodamente. Sí. ¡No voy a hacer este sujeto! ¡Ya quedan en la cagá! ¡Burro! ¡Au! ¡Agárrate, guacho! ¡Vale! Compita, ¿para qué le dicen burro? ¿Te puede ver claro, no? Por el color... ¡Ah! ¡Es por el auto, no es por usted! No, 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 es por el auto. ¡Ah! ¡Yo sé que era por la bolola! ¡Al jeep le pusieron burro! ¡Ah, ya! Me parece, ok. Nada que decir, solo escuchemos y observemos. ¡Así se vive! ¡Así se vive! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Estamos arriba ya! ¡No estás! ¿Subiste el tiro? ¡No! ¡No! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, Burrini! ¡Buena, buena! Te cuento, Rafaela. Este hombre acaba de salir del infierno. Colgado al borde del precipicio, con peligro de muerte. No solamente él, también de su vehículo. También el vehículo. ¡Del burrito! ¡El burro! Sí, el avión. ¿Sí? Sí. Además, está ahí sin motor, pero el auto no partía. No partía, no quiere partir. No sé si anda algún problema de arranque. La batería no está cargando, pero... Ahí. Como todo burro, hay que cargarlo para atrás, ¿no? Ah, para atrás, no. Hasta que partió. Oye, pero cuéntame un poquito. La primera vez, uno lo pasa mal. Sí. Estaba ahí asustado. La primera vez. Yo estaba arriba, la verdad que manejar el TLC no es fácil. El DIV es un Jeep grande, es pesado. Es pesado. Es antiguo. Además, lo tiene hoy día en etapa restauración, así que tampoco. Los frenos andaban muy bien, los cambios no entraban tampoco. Claro. Se pasaba todo el CO2 del motor adentro. Veníamos medio ahogados. Veníamos sin ir para la bariza. No tiene zapito. No tengo zapito, nada. No tiene nada. No tenía un cuño lleno de cerveza, esa sí. Estaba con el cuño llenito. Eso es lo importante. Oye, Cristian, ¿sentiste que te ayudó en algo? Sí. Sí. Bueno, los consejos. En maniobrar, en acelerar. En volantear, en acelerar. En soltar el acelerador, sí. ¿No? ¿Se avanzamos harto? Sí, avanzamos harto. ¿Y qué sigue ahora? ¿Vas a ir a parar más el Jeep? ¿Pensáis venir más adelante? ¿Te gustó la actividad? Sí, no, se me gustó. Hay que tratar de invertir un poco más en el Jeep. Estás acá porque son amigos tuyos y ellos te invitaron o tú te acercaste al tema del 4x4. Lo que pasa es que Cristian, el que tiene el TLC rojo, era de él el Jeep antiguamente. Entonces, el año pasado yo vine y vine de copiloto con el TLC. Entonces, ahora ya... ¿En el mismo? En el mismo, en el rojo, sí. Ah, ya. Y ahora ya me compré el Jeep y este año vine en el mismo. ¿Y lo querés dejar como el rojo? No, no. Yo creo que... Años Luz todavía. Rosadito. Rosadito. Rafita, esto que vamos a ver ahora es muy especial. Fue tu primera conducción de un 4x4. La primera vez que te logramos bajar de la Diablita, de la CFMoto. ¡Qué vergüenza! Le hice un cariñito al Rocky de Eduardo. Un momento, vamos a descubrir ahora de que ese Rocky no es un Rocky, es otro modelo. Y también los invito a ver dentro de lo mismo cómo manejó usted. Cuál fue la experiencia de la Rafita en este manejo 4x4. Háblanos un poco de tu joyita. Bueno, este es un Dayapsu Ruger. Es mi tercer vehículo que tengo desde que empecé. Que empecé hace muy poco tiempo, unos 4 años máximo. Y hoy día ya tengo esto. Lo fui armando desde cero. Lo fui a Oscar Estándar a Temoco. Le hice una exojaula yo mismo. Exojaula. Jaula externa significa exojaula ex externo. Y eso te lo hiciste tú, con tus propias manos. Le hice parachoques, le puse Winches. Ahora le cambié los yugos, le puse el yugos Toyota. Los yugos, amigos, son los ejes. Son los que hunden la torre atrás y adelante, digamos. No, en este caso le puse el yugos Toyota porque tiene mejor relación. ¿Qué le sirve a nosotros? Que sean más lentos. Incluso el Toyota que sea más firme. Tiene más fuerza. Claro, más fuerza. Tiene más tracción. Así es. Canito. ¿Rugues? Yo no lo había escuchado nunca. Sí, la mayoría se confunden. Los Rockies son de esta forma. Este vehículo es retornado. Yo, bueno, yo lo fui a Oscar a Temuco. De ahí lo traje. Y cuando... Yo lo fui a Oscar porque decía Rocky. Yo lo fui a Oscar. Y cuando me pillo... Ah, es un rugue. Claro. Y más encima es retornado. Tú lo mirás y ahora las plumillas están al revés. El manuelo venía a este lado. Está todo transformado. Y así que yo lo encuentro que es único. A mí... Es una... Algo más de la familia. Mira, es la primera vez que voy a jipear. Hay una grieta muy grande, muy resfalosa. Al doctor le costó. Me imagino a mí todo lo que me va a costar. Y estoy súper nerviosa. Veo una roca. Veo que está resfaloso. Veo una grieta gigante. Y es mi primera vez y mucha experiencia no tengo. Así que igual tengo un poquito de miedo. Yo creo que necesito una ayuda acá al lado. Sí, sí, así que... ¡Doctor! ¡Doc! ¡Ayúdame! Oh, la embarré parece. ¿Qué? ¿No hay feo o no hay feo? Oh, no. Va con el doctor arriba así que va a pasar de... Oh, no. Y va en buena máquina. Que no le resulte otra cosa. Es mi primera vez. Vamos. Para allá. Vamos a la derecha. No rompamos el Jeep que es prestado. Cuidémonos. Acerca, 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 acerca. Eso, eso, eso. A la derecha, a la derecha. Ahora para atrás y centramos. Ya, ahora tenéis que puntarlo más, centrarla más. Más revoluciones y más revoluciones vamos a jugar con el braguer. Nooo. Pójame Para la dere... Para la izquierda Allá, mírame Ahí? Estamos más chuecos aquí Más motores Más motores Más motores Más motores Vamos juntos Vamos juntos Listo, vamos Estaría aquí, le poniendo la hoja ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Póndale la patarita! Que se ve por este lado Secha para atrás, y vení por este lado Por ese lado Cabe por este lado, y acá mejor Y si no subiste, es muy chavo ¿Puede buena idea uno? No, no fue nada buena idea Pero confío No quiere de otra, hay que confiar Dale, de una Dale, dale Dale, dale Bastante de la cita Dale 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 ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ah! Rafa, cuando el jeep se venga, tú lo dejas que baje un poco y lo vuelves a tomar de nuevo. Pero tienes que dejarlo que caiga. De ahí. De ahí tenéis que pescarlo fuerte. ¡Ya! ¿Le damos? ¡Sí! ¡Con dos, tres! ¡Vale! 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 ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la mejor? Díganlo. ¡Vale! ¡Vale! En este momento en que ustedes graban al dueño del jeep, una cara de arrepentido de... No sabe por qué lo hizo. Si te fijan en la expresión... ¡Está quemado! ¡Está quemado! ¡Quemado, quemado! ¡Edo! ¡Esto era el Winche! ¡No para cagar! ¡Esto era el Winche! ¡Esto era el Winche! ¡Esto era el Winche! Vamos a colocar el Winche. Esto lo hicimos con la moto. Así que todos ahora tenéis que ayudarla con el motor, nada más. Mantenla, 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 mantenla. ¡Mira, mira! Para izquierda. Esa roca es de propiedad de la Rafaela, aquí, en el rugue de Canito. Un abrazo patinto, todo, todo. Gracias, gracias. Gracias, fue bacán. Qué bueno. No te vas a reír. Ok, bueno, cierro menos el rugue. Son cariños. ¿Cuándo hacen lo mejor pasillo? Estamos, estamos, dame la puntita de fierro. Sí, vamos. ¿Cuándo son cariños? Mira el espejo, o son cariños no hace tiempo. Cariños, 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 cariños. No, pero no continúa. Bueno, así se explica. Gracias. Amigos, así damos por finalizado el capítulo de hoy. Y los quiero dejar muy invitados a que visiten e interactúen en Don Domar. En nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, nuestra página web y canal YouTube, donde además suscribirse, pueden compartir, revisar nuevamente un programa y por supuesto consultarnos, donde además yo les responderé personalmente. Nos dejamos también muy invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Aventura 4x4. Rafita, ¿qué haces por acá? Bueno, Mar, vine acá porque me contaron que hay muchas sorpresas aquí en CFMoto. Bueno, los convivo a ustedes también que vengan para acá a conocer la gama deportiva de CF. Cuéntame, ¿qué tal los precios? La NK 150, que es la más pequeñita, parte en un millón 490. Bueno amigos, ahora puedes acceder, comprar y tener tu CFMoto acá en Bitacura 9096 y en toda la red a lo largo de Chile. Y por supuesto también, más información en www.cfmotochile.cl